La fatiga muscular es en realidad, o las famosas agujetas que le llaman, son esos dolores normalmente en los miembros inferiores, en las piernas, son pequeños espasmos que se crean en el músculo cuando un deportista hace un trabajo excesivo. Los niveles de lactato están muy altos y el músculo se oxigena poco y hace un trabajo, al hacer un trabajo intenso, de repeticiones, se crean ese tipo de espasmos muscular. Normalmente son lesiones que duran 3, 4, 5 días más o menos. Nosotros, gracias a Dios, hoy en día las podemos sacar en el primer día. Tenemos toda la aparatología, digamos, y tenemos toda la técnica como para sacar eso. Pasa muy frecuente en el deportista que arranca a entrenar, arranca a hacer un ejercicio. Se siente bien el primer día, al segundo día se siente mejor y cree que lo puede hacer. Y cuando no está, muchas veces con una supervisión técnica, comete ese tipo de errores y pasa el tipo de fatiga muscular. Hay mucha gente que hoy en día arranca a hacer deporte y le pasa eso. Son, digamos, dolores pasajeros, son mialgias de los músculos que se duran, si no las tratás, 4, 5 días, demoran. Son muy molestas, uno tiene esa sensación como que está duro, como está rígido porque no puede flexionar la pierna, porque le duele el cuádrice, porque le duele la pantorrilla, porque como que tiene los músculos apretados. Este, pasa mucho. Es una cosa frecuente que nosotros día a día la estamos tratando, ¿verdad? La idea es hacer un masaje, un masaje descontracturante, un masaje drenante, con cremas y geles de frío. Y básicamente es un masaje que es profundo, es un masaje que duele porque hay que trabajar muy, muy abajo. Y después de un buen masaje, digamos, que más o menos lleva en piernas, en el eje de los 35-40 minutos, hay que descontracturar, hay que barrer toda la toxina. Después van unos 15 minutos más o menos de electroestimulación. La electroestimulación hoy en día es una cosa que se está usando mucho y ayuda mucho a desinflamar, a descontracturar, a barrer el resto de la toxina, a facilitar y activar el retorno venoso y linfático. Con eso, básicamente, se combate en la primera sesión. El masaje es una cosa que está muy indicada para ese tipo de patología.